¿Qué pasa con Guido Rodríguez? En el final me parece que por ahí un empate podría haber terminado el partido bien para los dos por lo que tuvimos y bueno ellos se encuentran ahí con esa última volea en el último minuto, así que nada, la verdad que con mucha bronca. No se le puede reprochar nada este equipo que ha ido desde el pitil inicial a por los tres puntos, a seguir peleando por la Champions. Sí, no nos podemos reprochar nada al final, cuando dejas todo, cuando intentas como lo intentamos hoy, hay veces que la pelota entra y va para nuestro lado y no, pero me parece que la actitud del equipo y el juego fue el que teníamos que hacer y lo hicimos así que no, no hay nada para reprochar. ¿Frente a este tipo de equipos te despistas un segundo incluso sin despistarte? Sí, estos partidos son así, son detalles contra grandes equipos, me parece que hoy nosotros estuvimos a la altura y es eso, son pequeños detalles, hoy en el fútbol y ahora en los últimos partidos todos los equipos se juegan algo y ahora se está viendo que hay muchos equipos que les está costando ganar, tanto de los de arriba como de los de abajo, así que no, hay que seguir y hay que seguir confiando y trabajando en lo que venimos haciendo, nos van a quedar tres partidos para seguir por esa ilusión. Sí, porque nuestro objetivo está conseguido, estará seguro para la próxima temporada con un título incluido además, pero mientras haya matemáticas posibles, hay que estar el equipo peleando por la Liga de Campeones. Sí, claro que sí, el equipo va a pelear siempre, mientras haya matemáticamente posibilidades y si en algún momento se acaban, también el equipo va a seguir dando la cara, va a ir a buscar en todos los partidos los tres puntos, porque bueno, queremos terminar bien la temporada, nos quedan esos, tres partidos importantísimos y vamos a ir a buscarlos. Y Guido, ya la última también, ¿se sigue resistiendo ese gol desde fuera del área? Mira que lo intenta, ¿está cerca hoy al palo? Sí, la verdad que sí, hoy había quedado justo ahí la pelota con un pase de Sergio que me dejó solo y, nada, yo qué sé, bronca, a ver que entre de cualquiera, pero que hubiésemos ganado, eso hubiese sido lo más lindo, pero bueno, el gol llegará y si no llega lo importante es que gane el equipo. Guido también, bonito el detalle del Barcelona, con el paseo. Sí, la verdad que sí, un lindo detalle, de bueno, un club como ellos que gana muchas cosas, que nos hayan hecho un pasillo a nosotros, la verdad que es algo lindo, un buen gesto y se agradece.